Me pediste sobre y papel, fotocopias del carnet, y pediste una regla y un compás, y una goma de borrar. Y te digo, no gomas no hay, no gomas no hay, no gomas no hay, no gomas no hay. Sí, 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 claro que sí, con toda la alegría de Florianópolis, Jamaica, con Vinicius Clay, con Roberto Carlos, con Ronaldo. Le damos la alegría, le abrimos la puerta a esta fiesta, a este programa que se llama ¿Cómo, Marce? El otro apunta. ¿Cómo, cómo, cómo se va a llamar Mario? ¿Cómo? ¿Cómo?